Bueno, bienvenidos amigos hispanohablantes, Alex de Nicolás, Roblox High School 2, Roblox High School, estamos, vamos a hacer un poquito de desafío, algo lindo, ah perdón, me olvidé, hay un montón de gente en el chat, ¿por qué carajo? RomyPlay que me acompaña, ¿estás ahí? ¡Buenas! Y se acaba de unir, pero no sé si va a llegar, fíjate si puedo entrar derecho a cosas matemáticas, si vas a clases, va en horario, te manda a transportar, así te deja, yo me elijo atleta, como siempre, vamos a intentarlo, ok, acabo de entrar, me va a dar tiempo para ir a clases de Mac, dale dale, 7 segundos quedan, si, igual, cuando ponga ese, y vamos, si, ya está, bueno vamos a intentar hacer, los problemas matemáticos son 7, son cortes y rápidos, vamos a intentarlo, 3, 2, 1, va, 11 menos 8, 3, ahhh, ya perdí, no puedo, perdí la clase de mate, cagamos, fíjate, que sigue después?, Luego tenemos Educación física. Bárbaro. 6, 12, 13. Luego obtenemos Ciencias. Good. Paga 15 segundos para todo, correcto. Hay uno que puso 15. 11 más 15, 26, 25. 11 más 15, 25. 11 más 15, 25. 11 más 15, 25. 11 más 15, 25. 4 por 2, 8. Conchalador se me escapó. Y me ganó 1. Hola Romy. Acá está. No lo metéis. El nequito perro que no sé qué carajo es. Así que va, no importa. Vamos a intentar hacerlo lo más reconocido. Es un oso. ¿Qué pusieron otros? 4 y 6. 7 por 3, 21. Ganando de vuelta. Borro el chat porque no tiene mucho sentido poner el chat. ¿Puedes ir al parque de acuático luego? Podríamos. Seguramente algún día lo grabé para la gente que esté en este grado. 10 por 3, 30 dividido 10 es 10. Porque multiplicación y división al mismo número se anulan. Hola señora profesora. 10 por 3, 30 dividido 3. Dije que... 50 pavotas, pero... 52 le mando 1. 4 por 4, 16 dividido 8, 2 más 7, 15. Si estás con calculadora te preguntan. Nada. A ver. Nada. Nada de nada. Nada de nada. Ahí está. Siete de siete. Gracias. Nada de nada. Ahí está. Respondeo. ¿Cómo fue? ¿Cuánto sacaste? Siete. Completo. Por el puntaje. Perfecto. Acá sona A. A más. Correcto. El único que respondió a las siete fue yo. Bueno, vamos a ir abajo. Educación física. Educación física. Vamos a bajar. El gimna. Como ya hicimos un día, vamos a contar a la gente. Ya me acuerdo dónde están las cosas. Pero vamos a hacer una pequeña recorrida para que vean. No te sientes. Gracias. No te sientes. Y acá hay más abajo. Wow, encima. Creo que esta semana no recuerdas una salida de emergencia. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿Qué? ¿Por qué? La piscina. Acá está. El gimnasio. Es acá. Donde vamos a estar. Donde está ya Romy Play acá jugando con la patineta. Casi va a atropellar. Ufff. 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 Imagínate que un día atropellé y matas a alguien. Ufff. Me encanta la gente. Me encanta. Estás con calculadora. No se esperaban jamás que... No. Ufff. No. No sé, no sé. No sé si lo que llegamos a la barra. No sé si no, no sé si es la típica. Vamos. A ver. ¿en qué equipo estamos? No, me quedas fuera de la clase. Ay, pero sí que me... No. Aquí está. Roja, estamos en el mismo, vamos Bueno, entonces Este es el valor prisionero Más conocido como el quemado Quemado ¿Quién no jugó el quemado en su vida alguna vez? Yo nunca jugué, bueno, sí, una vez Uy, me dieron Ah, me dieron Bien, le di alguna Eh, la eliminé Perfecto O sea, acá lo ideal es Ir eliminando gente Para A ver si puedo Ah, queda uno nomás Sí, 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 no, dos ¡Fuera! Afuera, Carlos Lainez ¿Dónde está? ¿Quién queda? ¿Ah? Esto se buggeó Sopa de un macaco, una delicia Se arrancaron Eh, creo que sí se buggeó, eh Sí Uh Ah, rey Te doy una Alexi Boom ¿Dónde estás? ¿Por qué está el profe acá? No No Eh, se buggeó, sí, eh Buggeó, no Ahí está Ah, por Dios Tiene tres pelotas ¿Dónde estás? Bueno Contale a la gente Vamos a poner primera persona acá Contale a la gente ¿Cómo estás vestida hoy? Eh, estoy con el uniforme Uniforme Con el escudito Y la mochilita de gatito Ganamos Para el largo del video, viste Bueno, esta es la de los puntos Hay que encontrar los azules Que son tres boludos Bueno, pero no son tres nada ¿Estás jugando? Y nosotros somos cinco Bueno, dale, dale Buena putita ¿Qué coño? No Quiero venir acá Y no fue Sí Ah, listo, 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 listo Bien Oh my God Oh my God Afuera Otra más Por macaco Ah, bueno Estoy on fire Boluda Que esta Que esta No era la No, perra Puta Menos menos dos puntos Fuera Ay Me dio ¿Pero por qué viene? ¿Cómo va? ¡Oso! ¿Tú eres un normal? Jeje Cago Vamos a ganar a nosotros O sea Ampliamente 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 Tienes ingeniería Cocina y arte Yo odio esta Ah, esta es buena Esta es buena La de la cocina la odio también No, la cocina es linda Es linda O sea, tienes que ir buscando los ingredientes, es horrible Y bueno Es lo que tienes Dale Alex, vení ¿Dónde estás? En la clase Ah, te fui para allá Voy para allá Ah, no Ah, no, pero Ah, no, pero Ah, no Mira, se me quedé Boludo ¿Dónde está? A ver, para Pasa que no Me gusta más ir caminando Subo Ok, le jugamos un par de veces el mismo día y ya estamos chetados Yo tengo alto bici con el que juego Sí, con el que se goza mal Dale Alex Estoy bugeada Estoy mirando un poco la casa Vamos, vamos Ahí para el Ahí estamos Ciencia e Ingeniería Este, este, este está buenísimo Ayúdame ¿Qué haces ahí? Mira, mira ¿Dim? ¿Cómo te metiste ahí abajo? ¿Nuso? Ella es feliz con la patineta Bueno, vamos a salir para afuera porque así arranca la acción Vamos, equipo rojo A buscar piezas ¿Qué equipo sos? Rojo Buena Acá no hay nada Acá no hay nada Tic, tac Hola, Romy Hola ¿Vamos para acá? Hello Esto va a ser paliza Pero ahora hay que ganarle también a los propios compañeros Tic, tac, tic, tac, tic La idea de chico se del golpe y boludo Sí, nada, pero lo estamos haciendo Esto lo es un golpe y boludo Perdón a la gente que moleste la misma música que pongo en todos los juegos pero es un tema lindo y relajante como para jugar o algo así Puah, mira que cuánto vamos a hacer 1235 1280 Vamos por acá Sí, 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 nos alcanzan igual pero bueno Bien, ganamos Saqué buena puntuación Sí ¡Ah, más! ¡Sacué una más! ¿Cuántos puntos? 350 Mirá Ah, más tardemos me ganó por 5 Ah, no, Karol y Yusel, 4 ¿Qué tenemos ahora? 535 Eh, sí, los de coso de... ¡Almuerzo! Almuerzo, nos vamos Tenemos el break Vamos Romy, caminando Yo ya estoy aquí Y está acá al frente Mirá la guacha Mirá la guacha Me voy a comprar todo ¿Va a comprar todo? Sí ¿Por qué? Porque tengo hambre Pago trabajo, ¿no? Y me dan un plato Sí, también se puede comprar cosas Falta 30 segundos pero vamos a adelantar un poco Aprovechemos que tenemos moneda de sobra Vamos a comprar Ya está, ya compré Todo tengo, todo Un taco Mirá Alex, tenés que mirar esto Mirá, mirá Sí Dos galletitas Y una... Bluff Day Una Bluff Day Nate Mirá, Alex Una Bluff Night Mirá, mirá, mirá Una manzana ¿Compraste todo en serio? Sí Vení, vamos a sentarnos Ok Mirá, acá estamos Mirá, acá vamos con Romy Esa es Feli comenta, hace todo No tiene sonido en el juego porque se lo saqué Porque... ¿Para qué escuchar los sonidos? ¡Niam! ¡Niam! Por cierto También con Romy vamos a subir otra cosa En Roblox Viciosa ¿Qué? Creo que estamos jugando mucho ¿Escapes? No Lo otro ¿Qué? Lo que estamos practicando un montón Bowling Bowling Hicimos bien Hicimos la misma vez ¿Vos viste eso? Sí, sí Nos coordinamos No sé ¿Qué estamos viendo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿O qué, güey? Sí No entiendo ¿Qué cosa? ¿Qué estamos practicando mucho? Bowling Me encanta Tengo una mochila Si ven Realísimo Porque tengo una mochila de De acampar ¿Te vas a acampar? ¿Cuándo era que te ibas a acampar? La Unos días Unos días Vamos a aprovechar para promocionar Ah, Bloxiate Ahí está Extra Con gran energía ¡Oh, la volví! ¡Mirá! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Ah, estás a on fire ¿Verdad? ¿Qué fue la mierda? Ahí está Ahí está Ahí está Se terminó la bebida Vamos a ir a opciones Vero Radio Sigue Cocina Alexi Sacate la patineta Sacate la patineta ¿Pero para qué quieres Sacate la patineta? Si estás conmigo La patineta Ahí está ¡Uy! Casi chocamos Esa Qué grande Qué grande Esa Tony Hawk Anda a buscarla Al ángulo Caminé mi taquito No tengo más taco Anda a buscarla Al ángulo Vamos a ir para la cocina Vamos a ir para la cocina Que no me acuerdo de dónde estaba Ven acá Ven acá Llegamos justo Estamos acá ¿Dónde estaba? Acá está Ahí la pasaste Hola Acá atrás Hola Hola Pero están que juntos Ojalá Ahí estamos Haciendo Unas Romyplay Al 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 estofado Al estofado Exacto Veamos qué pasa ¡Sí! ¡Lo tomó! Bueno ¿Qué tendré? Uvas Brócoli Y másana Puedo 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 Bueno Puedo 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 ¿Dónde están En otro lado? Puedo 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 Y me faltan Uva Bien Ya está Ya he puesto Uno Siguiente Dos quesos Dos quesos Acá tengo otro Y me falta Un huevo En realidad Me faltan Más huevos Pero bueno Brócoli Queso ¿Por qué no se puede agarrar No se puede agarrar nada más Lo que hace Sí, eso es lo malo Pero bueno Listo Uvas Huevo y huevo Queso Acá Mancana Brócoli Otra vez huevo Otra vez huevo ¿Qué más? No voy a llegar a tomar el tercero Pero bueno No, no, no No, no No yo No yo Ah, me falta un huevo No Ay, Dios no importa no importa a más de las cinco recetas que gran de mi house 222 6 bueno queda la última que es linda también ya se llenar vamos para arte y arte está arriba pero vamos a perchar y vamos a ir para el patinete patina no creo que no te imaginas el auto en la hasta salarte acá está y la vemos desde afuera a romy play andando el patinete entre los caballetes chocándome con todo chocándose con de todo acá está wow mira 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 y así es y así como romy play descubrió como según acá y así como se cómo se bien bien estamos acá bueno no estamos acá vale al lado porque la patineta la religión arte y la última clase es fácil y es linda es fácil es fácil es fácil la verdad que está fácil no danza no que es horrible si pero yo soy buena en danza y así kerra porque llegas jugas con el oso que yo soy un banco de miérnoles we t powiedzieć titas tiquí tic tac Soy tan... Ay, que torpe. Ok, también la primera reside, eh. Ah, sí. ¿Vos cuántas vas? Eh, dos. Dos. Ok, también la segunda recién, Dios. Listo. ¿Vas por la tercera? Eh, sí. Ay, Dios. Es que me confundo, se me tranca además. Ah, no. Voy por la quinta ya. ¿Qué? Cómo voy por la quinta. Por la quinta. ¿Qué hice mal? Algo hice mal. Ay, nooo. Ah, está todo. Sí, por la tercera resina. No voy a llegar a hacer otra más, pero bueno. No, ya perdí la pérdida. ¿Tres más más? ¿Tres tanto? El único que logró seis pinturas. Qué triste. Tengo una vez más. Me está haciendo horrible la escuela. Sí, sí, vamos a matar la revancha. Terminamos. ¡Mirá que es segunda! ¡Una, dos! Y el único que hizo las cinco. El único que hizo las cinco, qué horror. Es que bueno, llegaste más temprano. Eso llegue tarde. No, pero ya había gente acá. Faltaban diez minutos.